Siendo tan solo un niño De Dios sentiste el llamado El mayor de cinco hermanos Que no podía arsejar a un lado Tu vocación fue firme Tu madre lo confirmó Y al obispo suplicó Un lugar del seminario para ti Ángel Darío Ángel Darío Enséñame a ser como tú A no tener miedo A defender mi fe A cumplir su voluntad Siendo noble y bondadoso Siervo de Dios Tu vida entregaste Por amor La guerra no te detuvo El amor por Dios fue más Una misión tenías A Cristo a anunciar Él vendaba al rugía Por la persecución En peligro pusiste tu vida Y allí el partido comenzó Y allí el partido comenzó Siervo de Dios Siervo de Dios Tu vida entregaste Por amor 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 Por amor